Te voy a olvidar Para que, para que, para que más amar Si por amar tengo que llorar, marat Para que, para que, para que más querer Y por querer, tengo que sufrir Por nada del mundo te voy a olvidar Y siempre en la vida te voy a querer Aunque partiste mi alma en pedazos Te juro, mi amor, no te voy a olvidar Mi madre me dice, deja de tomar No cabe tu vida por este querer Hasta los amigos me dicen igual Pero yo te quiero y yo te olvidaré Para que, para que, para que más amar Si por amar tengo que llorar, marat Para que, para que, para que más querer Si por querer tengo que sufrir Buena baby Buena baby Cabado fuerte Con cariño Chaco Raúl La gente patrona Y su chaleco Y su chaleco Y su chaleco Chaleco porque Ese chaleco Chaleco porque Vienen cuatro que te le pegas Te corres con Dale, dale, dale Para mi tío Para mi tío Marquitos Familia Vía Cucino Ahí en la Mercedes Con cariño Para mi familia Ortega Bravo Ahí en Talara Con mucho cariño Mi madre Nora Ortega Muy lejos, muy lejos Música Hace falta un cañón Para matar este amor Y de este cañonazo Por si acaso no la pueda olvidar Hace falta un cañón Para matar este amor Es como la albiera Y meterme por depresión Es así No, corazón Resiste más No, corazón No, corazón No, corazón No, corazón No, corazón No, corazón No me hagas tufrir Buena Mostro Gini La gente de las brisas Oh Música Para mi amigo Che César Che César ah Música Hace falta un cañón Bum, bum Para matar este amor Y de este cañonazo Por si acaso no la pueda olvidar Hace falta un cañón Bum, bum Para matar este amor Y de este cañón Y no es como la quiera Y de este cañón Eh 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 Para Llanera Palomino Para Llanera Palomino Con mucho cariño Para Andrés Consuelo Allá en Vivo Cajamarca Bueno, yo le roncal Solo me ha ido Recuerda tu cuchillo Que llego en mi corazón La nostalgia que me invadé No la puedo arrancar Prometiste, me prometiste Que seríamos siempre los dos Prometiste, me prometiste Nos separamos nunca jamás El rocón, pomito, cayó al mar Amor, no lo puedas encontrar Recíntate a no volverte a ver Recíntate a llorar de dolor Tu recuerdo tuvo un cuchillo Que llego en mi corazón La nostalgia que me invadé No la puedo arrancar Prometiste, me prometiste Que seríamos siempre los dos Prometiste, me prometiste No separamos nunca jamás No separamos nunca jamás Si te lloro con promisos, cayó al mar Amor, no lo podrás encontrar Recíntate a no volverte a ver Recíntate a llorar de dolor No, 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 no Coquitos de preocupaciones ¡Ay, ay, ay!